Y a través de un sorteo, el Consejo Nacional de Televisión anunció que la democracia cristiana va a abrir la franja electoral por el apruebo, mientras que el Partido Republicano lo hará por el rechazo. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Carola. A ver, veíamos ayer este sorteo que se realiza en las cuales se definen varios puntos. Son dos franjas de 15 minutos, una al mediodía, una en la noche. ¿Queda conforme con lo que se vivió en la jornada de ayer y con el proceso que viene? Sí, yo quedo bastante conforme con el proceso que se llevó adelante ayer, que fue básicamente el sorteo de cuál es la franja que irá en el primer bloque de horario, cuál será la que irá en el segundo bloque y además dentro de cada una de las cédulas, cuál de las dos opciones irá primero y dentro de cada opción, cómo irán los partidos políticos, comando y parlamentarios independientes, cuál será el orden. Quiero conforme, porque esto ha sido el resultado de un trabajo que nos llegó por un mandato de la Constitución, con la modificación constitucional, un mandato que le llega al Consejo Nacional de Televisión, que no tenía una tradición de aplicación de este tipo de normas, ni tampoco de la definición o transformación de estas reglas en tiempo. Y hemos logrado hacer un proceso transparente, un proceso que la idea es que le dé confianza a cada uno de los actores y que permita, dentro del marco que nos fue fijado, que cada uno pueda expresar realmente la visión que tiene sobre este proceso tan importante que vamos a enfrentar el 26 de abril. Ahora, cuando se piensa, viene en un principio, esta orden establecida va a ir rotando, tengo entendido. Así es, así es. O sea, ¿quién parte el primer día al segundo día va a quedar? ¿Segundo u último? Último. Perfecto. Ahora, cuando se piensa en un proceso tan importante, y usted decía, para que quede claro qué es lo que cada uno piensa o quiere transmitir, ¿en un par de segundos, y ni siquiera eso, en un par de cuadros, se logra? Yo creo que la franja electoral, si nosotros la hemos conocido en el pasado dentro de los procesos de elecciones, porque esta no es un proceso de elección propiamente tal, y por lo tanto también se aplica en reglas especiales, creo que es difícil que en una franja que dura 15 minutos diarios y en la cual existen muchos actores que quieren visibilidad, se haga un planteamiento razonado a fondo. Obviamente aquí va a haber un primer planteamiento y ojalá cada uno de los actores que participan en cada opción puedan coordinarse de tal manera que el mensaje tenga sentido y que la gente pueda entender cuál es el mensaje que está tratando de hacerle llegar un partido, un comando u otro. Esa es la idea que nosotros hemos tenido al tratar de darles el tiempo suficiente a los comandos, trabajando a full dentro del Consejo Nacional de Televisión, para que tengan el tiempo suficiente de elaborar franjas que realmente transmitan un mensaje que sea capaz de transmitirle también información a las personas a fin de que primero sean convocados a votar en el plebiscito y en segundo lugar tengan claras las consecuencias de una u otra opción. Claro que uno quisiera que el tiempo fuera más y seguramente los canales irán a tener esto acompañado con programas de debate, etcétera, que ayudarán a ir razonando sobre los problemas puntuales y sobre las situaciones muy profundas que estamos definiendo en este plebiscito y los caminos que va a iniciar Chile a partir de este plebiscito. Pero esta franja va a servir, yo creo, como un momento simbólico para reflejar lo que está pasando en el país. Ojalá que los comandos y los partidos políticos y los parlamentarios independientes tengan la visión y la generosidad de ponerse de acuerdo en un mensaje coherente, que sea útil y que ayude a ir encauzando por un proceso democrático este camino histórico que ha iniciado el país hacia el plebiscito. Usted lo dice, ojalá, porque en definitiva no hemos visto ni siquiera que se pudieran poner de acuerdo a los partidos políticos que están dentro de la misma alternativa, incluso dentro de la misma alternativa para poder aprovechar mejor y mayor cantidad de segundos. O sea, uno pensaría que es lo básico. Sí, yo creo que, bueno, yo sé que cada partido, como su nombre dice, son partidos. Sin embargo, hoy día estamos ante una situación del país que exige extremada generosidad y extremada visión, un profundo compromiso con Chile. Y yo creo que ese sentimiento es el que tiene que imperar al momento de tomar estas decisiones respecto de este plebiscito. Ya vendrán las franjas electorales que estarán relacionadas con elecciones parlamentarias, con elecciones de senadores, con elecciones presidenciales, incluso con elecciones de constituyentes. Pero hoy estamos ante un minuto capital para el país. Estamos viviendo una situación social en donde realmente el futuro de Chile puede estar comprometido si no logramos todos, entre todos, señalar un camino institucional que le dé salida a esta situación. Esa generosidad aplica para las organizaciones civiles también. Pero en definitiva ustedes tuvieron que reglamentar el porcentaje de segundos, cuadros o minutos, dependiendo de cuánto le había tocado a cada partido, que van a asignar a las organizaciones civiles. Finalmente, las organizaciones civiles que tal vez podríamos pensar, no todas tienen una experiencia comunicacional como la debería tener un partido político. ¿Logran hacer algo también con estos pedacitos que les tocan? Yo creo que sí. He visto mucha expectación de parte de organizaciones de la sociedad civil que tienen interés en participar y están acercándose a los partidos políticos para poder utilizar estos tiempos que tienen que estar destinados a ellos. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva del Consejo, era inviable un proceso de plebiscito en donde no estuviera presente la sociedad civil organizada. Además de ese tiempo que se puede entregar a la sociedad civil organizada, que es un tercio del tiempo que le corresponde al partido o al comando, los partidos y comandos también pueden darle espacio a caras nuevas dentro de su propio tiempo. Esto no significa que esté solamente restringido ese espacio. Ese espacio es para las organizaciones de la sociedad civil. Que en el fondo la idea es que tengan una estructura, que tengan una existencia y que además participen en la vida social para poder expresar también cuál es su visión. El Chile de los próximos años lo vamos a construir entre todos. Y esta situación no ha sido una situación especialmente en donde la sociedad civil ha estado ajena. Al contrario, ha sido protagonista. Y la franja, que es un momento simbólico para representar lo que estamos viviendo como país, no podía dejar ajena a las organizaciones de la sociedad civil. Ojalá con más tiempo, pero eso fue lo que se logró. A ver, y cuando se ve esta repartición entre los 15 minutos de la noche, 8.45, y los 15 minutos del mediodía, las 12.45, uno podría tender a pensar, ciudadano común y corriente, a las 12.45, ¿qué hora voy a ver tele yo a esa hora? Pero ninguna posibilidad. Entonces, además, ni siquiera la opción del rechazo o apruebo, sino que cada una, la convención mixta o la convención constituyente, son las que están explicadas o manifestadas, de acuerdo, como cada partido lo ve, al mediodía. Más difícil todavía. Lo que pasa, Católica, es que esto se va rotando. Es decir, efectivamente en el sorteo quedó que la primera franja, de las 12.45 a la 1, va a estar destinada al tipo de órgano que redactará la nueva constitución. Y esa es la convención mixta o la convención constitucional. Y en el horario de las 8.45 a las 9, va a estar la cédula que lleva las dos opciones sobre el apruebo o el rechazo a una nueva constitución. Pero este es el primer día. Esto inicia una cadena de rotación, día a día, que se va a extender durante todo el tiempo que dure la franja. Es decir, entre el 26 de marzo, creo, 26 de marzo. 27 de marzo incluido. 27 de marzo incluido. Hasta el 23 de abril. Hasta el 23 de abril, exactamente. Entonces, esto es una rotación. Lo mismo el orden de los partidos políticos, el interior de las opciones, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución también va a ir en la noche. Así es. Perfecto. Ya sé que hay una rotación constante de lo que se va a ver. Cuando pensamos en el contenido que se va a mostrar. Usted ha dicho que se tiene que tener precaución. Ojo, esto es en horario de niños, de menores, digamos, que pueden estar frente a la pantalla también. ¿Hay alguna regulación particular que se va a hacer? Mira, lo que pasa es que a nosotros, vuelvo a repetirlo, las facultades del Consejo Nacional de Televisión no estaban orientadas a esta materia. Pero por un mandato constitucional se nos entrega a nosotros la definición de las reglas y la asignación de los tiempos. Pero nosotros, digamos, como Consejo Nacional, no nos podemos desatender del rol esencial que tiene el Consejo Nacional de Televisión y que es ser el cautelador, si tú quieres, del correcto funcionamiento de los servicios de la televisión. Y eso se enmarca, ese correcto funcionamiento enmarca varios valores, que es la promoción de la democracia, de la paz, del pluralismo, de la dignidad de las personas, pero sobre todo la protección de los niños. Hay un horario de protección de menores y justamente la franja cae dentro de este horario de protección de menores. Ahora, efectivamente, el Consejo Nacional de Televisión no puede intervenir en los contenidos de la franja, porque eso sería censura. Nosotros no nos podemos meter en lo que están diciendo los partidos políticos, solo me cabe a mí, y no puedo hacerme la lesa con esta responsabilidad de hacer un llamado a cumplir con estos valores que están incluidos en el correcto funcionamiento y además con los horarios de protección de menores. Este contenido tampoco lo van a poder fiscalizar los canales de televisión, a pesar de que están obligados a transmitir esta franja, un canal no podría negarse a transmitirla si hay un mensaje, por ejemplo, que es contrario a su línea editorial, porque los canales no tienen control editorial sobre la franja. Por lo tanto, no hay responsabilidades que hacer efectivo desde el punto de vista del Consejo. Pero sí hay una responsabilidad con el país de decir, señores, aquí estamos ante una franja que se transmite por televisión abierta, aquí los servicios de televisión están llamados a cumplir con el correcto funcionamiento. Yo llamo a los partidos, a los comandos, a las organizaciones de la sociedad civil a cumplir con la democracia, con el pluralismo, con el respeto a la dignidad de las personas y a tener en consideración que este horario de transmisión es un horario de protección de menores. Ojalá que así sea. Quiero preguntarle ahora por esta intención de tratar de que sea lo más transparente posible, que no se influencie respecto de una u otra postura. Este llamado a la presidencia que se hace por parte del gobierno a sus funcionarios. ¿Qué se vio que en un principio se trató de poner a todos en el mismo camino? Personas que ya han salido y han dicho más o menos para dónde va su alternativa. ¿Cree usted que se va a cumplir? ¿Es sano decir, vamos a hacer esto y en definitiva no se termina de concluir, no se termina de hacer? Yo, en este sentido, ya dando una opinión absolutamente personal y hasta donde más yo puedo llegar en esta materia, es decir que me parece sano que las instituciones que están llamadas a jugar un rol importante en este plebiscito mantengan la presidencia. Eso para darle garantías a todos de que van a tener igualdad de trato en cada una de las etapas de este proceso. Me parece que el proceso que estamos viviendo como país no es para darse gustito, porque estamos en un momento delicado y por lo tanto yo espero que el llamado que ha hecho el gobierno, especialmente en aquellas instituciones que tienen un rol fundamental que cumplir, se mantenga a cabalidad. Porque entre todos tenemos que darle garantía a los chilenos que el debate va a ser un debate pluralista, que todas las voces van a ser escuchadas y que todos van a tener la protección de la ley. De la misma manera en que quienes tengan la intención de participar tienen que cumplir con las reglas que corresponden. Pero la presidencia y la mantención de la independencia de las instituciones claves en este momento a mí me parece que es fundamental. Es un plebiscito que, a diferencia de los últimos que habíamos visto, no vamos a ver probablemente estas palomas en la calle que llenaban las avenidas generalmente con la cara de o el bote por, etc. ¿Qué opinión le asigna o qué rol le asigna a las redes sociales y a los medios electrónicos, digitales? ¿Cuánta es la penetración que tienen? Veíamos Facebook que durante esta semana y la anterior ha estado también hablando respecto de las fake news, que no se vayan a filtrar. En una situación en la cual, no sé si es por desesperación a veces, por ansiedad, que se lleva a no respetar todas las directivas que hay o incluso a generar estas fake news que nada bueno hacen. Generalmente solo generan daño. Bueno, yo creo que ahí, Chile, estamos en pañales. Necesitamos avanzar. Bueno, el mundo está en pañales porque los procesos de penetración de las redes sociales han sido sumamente rápidos. De hecho, se han visto procesos democráticos que han sido afectados fuertemente por el hecho de las fake news. Y tal como recordaba hace poco, se ha dicho, no recuerdo bien cuál fue el organismo que señaló, que realmente si no se logra detener estas fake news, puede afectarse muy gravemente el proceso democrático. Entonces, yo creo que aquí Chile necesita una regulación que realmente evite o por lo menos señale quiénes son los responsables que están detrás de la emisión de noticias que finalmente resultan fake news y que exista una sanción ejemplar para que esto no se vuelva a repetir porque el daño que se le hace a la democracia es muy grave. Ahora, respecto de lo que será la campaña en redes sociales, yo creo que las redes sociales tienen un rol importantísimo que cumplir, pero jamás sustituirán, creo yo, desde mi punto de vista, por lo menos hasta el día de hoy, a la televisión abierta. El rol que tiene la televisión abierta es muy grande. La penetración es gigante. Y sobre todo la televisión abierta se ve en familia, se conversa en familia, se dialoga, no solo en familia, en grupos de amigos, etc. Yo sé que va a haber mucha gente que va a ver esta franja, por lo menos los primeros días, va a ser así. Ojalá sea durante todo el proceso. Pero si tú puedes ver, en el momento del estallido social, el visionado de televisión aumentó en forma exponencial, es decir, fueron un 40%. Las personas pasaron más de 5 horas frente al televisor. O sea, la televisión abierta tiene una penetración y una responsabilidad gigantesca. Entonces, yo creo que esta franja va a ser muy vista. Creo que los canales tienen una enorme responsabilidad también en aportar a este debate de racionalizar el proceso, de que la gente lo pueda entender lo que está pasando, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, la proyección que tiene. Y también el apoyo en una franja, que es un elemento que permite a muchos actores que a veces, por falta de recursos, no pueden hacer propaganda con los carteles, etc. Porque es un recurso gratuito. Este es un recurso gratuito y iguala a los partidos políticos. Y cómo se define el tiempo en relación a la votación que la ciudadanía les ha dado en las elecciones de diputados. Muy bien. Catalina Barot, Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias para ustedes por haberme permitido transmitir esta información y llamar a todos los chilenos a participar en este plebiscito. Necesitamos que mucha gente concurra para que haya legitimidad y podamos enfrentar de manera lo mejor los próximos años que se avecinan para nuestro país. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.